¿Estás listo? Si una hembra se la hayan contra Humoclano, seguro que a todos les gustaría apostar. ¡Vamos, pon las manos arriba! ¡Protege tu cara! Estás mejorando. Bien. Mi turno. Sé que da mucho miedo, pero vale la pena el riesgo de ser honesto con lo que amas. En especial si amas los panqueques. Digo, si en verdad amas al rey. ¡Tengo algo que confesar! Antes de que nuestro amigo jale la palanca de esta súper peligrosa máquina, quiero quitarme un peso de encima. Amo a... Erizo. ¡La amo muchísimo! ¡Es mi mejor amiga! Siempre he sabido que fui adoptada. Pero amaba a mis padres y ellos a mí. ¿Por qué buscar a alguien que no? Jane te ama. ¿Y por qué me abandonó? Como sea, mi... Mi madre murió de cáncer y... Mi padre se suicidó. Creo que es curiosidad. Estamos en vivo desde el premio al mejor inventor del mundo. El presentador será nada más y nada menos que la superestrella, Mr. Satan. Los científicos cuyos inventos fueron nominados están a la espera del anuncio que dará a conocer al ganador de este aclamado premio. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Por favor, no cambien de con él. 80% dilatada, ya está listo. ¡Es horrible! O puede que sean... Las drogas haciendo efecto. ¡Cállate! ¡Puja, puja! Lo hace bien. ¡No! Eres una heroína. Por la causa. ¡Por la causa! Me hicieron creer que era una fracasada. Estoy llorando porque para mí será un honor ayudar a acabar con todo eso. Es porque no vives tu propia historia. Ven conmigo a mi vecindario, Hyperion Heights. ¿Hyperion Heights? Es como tu story, Brooks. Ven conmigo, conocerás a tu amor verdadero y romperás el hechizo. ¿Mi amor verdadero? Mi mamá. Cenicienta.